Un día después de que el gobierno estatal presentó un plan con el que pretende reducir las emisiones contaminantes hasta en 77% durante los próximos 10 años, la calidad del aire en la zona metropolitana alcanzó niveles alarmantes. Al corte de las 9 horas, 13 de las 15 estaciones de monitoreo ambiental reporteron una extremadamente mala calidad del aire. Apodaca registró el peor nivel, con 584 microgramos por metro cúbico en PM2.5.